Ya volvimos, ya volvimos raza, aquí estamos para comentarles lo que queda de este top 8 si mi dios padre me lo permite, porque ya me habló muy enojado, dijo donde estás? y dije no, pues en la escuela, pero no es cierto, aquí estamos para comentar este Kades contra dos y Lucio Squares y aquí están probando muy bien mis amigos ya saben que hay que probar los botones antes de sentarse y pues la verdad Kades con un buen porcentaje al principio, ahorita que la verdad 2 sin encarto no le jalaba Lele, vamos a ver ahorita como responde, a ver si no le juega un poquito eso, porque se enfría no, ya había empezado muy bien, bueno pues aquí tenemos la verdad even, es muy even con Bowser, con cualquier, con pocos golpes la verdad te sube una gran cantidad de porcentaje y pues no, también el knockback fue muy bueno, pero aquí vemos con el jabbacker, el mismísimo combo cuates y 2 si regresa muy bien con ese agarre, la verdad, Kades lo está esperando con un ataque, pero ese command grab queda a la esquina, tenemos el dancing blade, el crom para sacarlo otra vez más del stage y oh no, puede ser, ahí, todo si con un buen confirm de neutral air, ah, backer pero Kades ahí, no le salió el jabbacker, pero tiene un jab pero, que es el combo cuates 2 el combo pareja, creo que así se llama, el cinemech, no sé, la verdad amigos y un jueguito ahí, le está quemando, y lo que hace cualquier membo, cuando le toquen el escudo OV, para quitártelo de encima, aquí tenemos a Kades, ahí le hizo mucho daño, ahí viene mi amigo no, 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 no viene roca, lamentablemente me emocionó mi amigo, tenemos a Kades que tiene, no, van muy even la verdad pero en cualquier momento ahí, le puede dar la vuelta, aquí 2 y ya lo tiene afuera y le cachó muy bien en ese OV, en ese Down Smash, aquí 2 y ya con una ventaja considerable vamos a ver si la puede hacer un poco más grande y Kades yo siento que donde brilla más es en la orilla, ahí pues la verdad no te deja regresar y si regresas pues te comes un buen daño y no sé, Kades vamos a ver cómo procede, ya, oh, ya, pa' favor Smash, ahí, no sé si es un poquito de mal de AI por parte 2, pero ya lo he visto a Kades conectar ese tipo de Confirm, ¿no? para acabar con las stocks, aquí 2 empezó, se puso muy loco con ese Power Smash se lo intentó llevar de una forma muy rápida, Kades ahí un poquito de paciencia ahí unos combitos rápidos, ya lo tiene en 50% y aquí ya lo tiene afuera otra vez, vamos a ver Kades y la verdad creo que ya está muerto, sí, en Power Smash y Kades se lleva el primer match de este set, a 1-0 ¿Cómo está? aquí vamos a ver, aquí 2 iba a counterpiquear con pues una versión Battlefield del... ok ya checo ya no puedes venir a comentar según la hora aquí me dicen no escuchó mi amigo efectivamente empezamos aquí en este stage se me hace raro que cada vez lo dejara irse a una versión de battle porque va a morir pues más pronto con ese side y más si cae sobre la plataforma que está hasta arriba pero pues aquí cada vez otra vez lo tiene en la orilla y ya muy bien está la verdad esa espada le está doliendo mucho no se puede acercar de la forma que quiere entonces es una batalla de rango cada vez nos está dejando acercar ahí y pasó algo raro para salirse el jueguito vamos a ver si 12 se castiga y si ya lo tiene muy calado 12 no saben con quién con qué cromo he estado practicando pero ya cada vez no puede regresar así y cada vez otra vez lo tiene en la orilla 12 muy bien ya ya salió de la presión del orilla ahora él es quien está mandando oh estuvo muy buena en esa lado lo cachó muy bien le están tirando un poquito de basura mi amigo 12 que se anda copiando las técnicas de otros jugadores cada vez en el ley ya no lo dejó no lo dejó regresar a dos y le sigue subiendo el porcentaje creo que dos y debería jugar un poco más tranquilo no tiene ventaja y la verdad ya se comió bastante daño sea gratis por así decirlo no tiene ni si va ganando no tiene necesidad de acercarse tanto cada vez ya parece que podría quitar ese toque en cualquier segundo ya lo tiene afuera regreso un leg strong muy raro de cada vez nunca lo había visto que lo hiciera y se lo llevo con ese pack y pues 0-0 ahí cada vez a pesar de ese segundo toque tan temprana pues logró remontar activo si quería quería acabar no quería ese chile break un mix o estás en escudo haces eso o haces ensayo que también es daño muy bien la verdad esta mancha o si también digo bowser también tiene unos golpes muy fuertes que suben porcentaje muy rápido y porque no porque también es demasiado fuerte y caes otra vez en la orilla creo que esta mancha se ha hecho más en la orilla ahí es donde cae se ha obtenido el personaje pero aquí vemos con dos y un poquito de agresión fuera del stage pero regresan al centro los dos caes un poquito más más ok ya todos tiraron ahí golpes estuvo medio raro el intercambio que hubo ahí vamos a ver cómo dos y regresa estamos viendo está regresando de formas diferentes lo cual evita que cada vez pueda leer alguna y terminar ganando y ok atraparon a cada vez con ese packer muy bien 1-1 vamos a tercer y último juego amigos tercer y último juego quien gana aquí pasa a loser semis entonces aquí quien pierde la verdad obtiene cuarto que digo quinto quinto perdón quinto que la verdad está muy bien en lo personal siento que en saltillo de mucho nivel entonces un quinto está muy bien a pesar de ser un semanal es tan stack la verdad a los torneos vamos a ver los mismos personajes muy bien todos pegándose a lo clásico cada vez pues la verdad se le ha ido muy bien con su chrome ya el incline es casi nulo no lo hemos visto muy poco la verdad con ese chrome es con el que Asaka ha logrado brillar y pues vamos aquí a Kades ahí un poquito con el crombo nada más si hubiera sido si hubiera sido preparcha no creo que lo hubiera hecho y ok a dos si se equivocó por fin tuvo que errar una la verdad pero ya le había castigado dos en este set Kades ahí pues tiene que tener cuidado al regresar con eso veo que Kades intenta mucho de ese neutral en la orilla no estoy muy seguro de si pega la verdad es que también o sea siendo chrome es muy difícil que tú sales del stage a cazar al hombre y aquí vemos que lo atrapó con ese backer Kades con Kades con ventaja Kades aquí Kades con buenas reads la verdad buenos movimientos aprovechando sacando todo ese jugo de ese pavos ya lo tiene en 100% lo está quemando otros 40 gratis Kades viene con todo muy bueno la verdad Kades otra vez en la orilla la verdad pienso que si debería salirse un poquito le perdió a intentar el el counter pero Kades lo está jugando y lo está jugando tranquilo no está precipitando y Kades lo agarra es el parry parry a Zedby super safe Kades otra vez lo tiene fuera el stage a 2 lo saca de nuevo la verdad Kades está muy bien está Lee empezando a leer ahí 2 sí quiso entrar con un poquito de fuego pero Kades lo intercepta con ese backer muy fuerte de Chrome y ok Kades ahí un poquito se le fue la onda con con su movimiento estamos si bien Kades saca un combo de 0.50 muy bueno creo que fue neutral pero muy buen porcentaje y otra vez en la orilla tenemos a 2 sí pero pues eso no ha sido inconveniente 2 sí está jugando muy bien esta noche puede sacarlo y muy buena paciencia de parte de Kades esperando ese up beat y castiga con ese power vamos vamos a ver vamos a ver aquí Kades que hace en la orilla muy bueno trata de leerlo el brinco no ahí ya lo tiene afuera ese neutral que digo neutral beat que no conecta de nuevo y otro backer la verdad 2 138 y por primera vez veo que eso pega le pegó le atinó su poder en el blanco mi amigo Kades con ese neutral beat y 2